hola chicas buenas tardes bueno el día de hoy voy a hacer lo que es la base bueno como ya les había explicado yo la puntada que usé en el durazno pero hay algunas personas que me están preguntando que cómo es la base que no me entendieron cómo se hacía la base bueno ahorita les voy a enseñar cómo se hace la base de lo que es la puntada que usé en el durazno ok entonces voy a pasar a un muestrario aquí ya tengo lo que es mi muestrario vamos a hacer líneas en horizontal en todo lo que va a ser nuestra labor que vayamos a bordar vamos a hacer dos líneas juntas voy a dar aquí un pellizquito en la tela así un pellizquito voy a hacer dos líneas juntas dos líneas juntas este es el primer paso están mis dos líneas juntas voy a dejar un espacio aproximadamente como lo del gruesor de mi aguja es el espacio que voy a dejar aquí se hizo un poco de nudo ahí pasó ahí ves que hice mis dos líneas juntas en eso en estas dos dos líneas en hebra sencilla voy a dejar un espacio voy a acomodar mi hilo y miren este pequeño espacio si tú pones tu aguja así tapa bien lo que es el espacio que estoy dejando entonces es un pequeñísimo espacio el que vamos a dejar y voy a volver a hacer dos líneas juntas ahí en horizontal ahí están mis dos líneas juntas voy a dejar otra vez otro pequeño espacio igual dejando aproximadamente lo del gruesor de mi aguja ok vuelvo a acomodar lo que son mis hebras y puedes ir haciendo lo siguiente puedes ir poniendo tu aguja así para que te des una idea ves y fijas dos líneas juntas y un pequeño espacio así vas a rellenar todo lo que es tu labor que tú vayas a bordar una canasta una canasta una manzana una naranja lo que tú quieras bordar con esa puntada del durazno que yo usé vuelves a dejar un pequeñísimo espacio mira ahí y vuelves a hacer otra vez tus dos líneas juntas mira dejando un pequeñísimo espacio entre cada grupo de dos hebras juntas en hebra sencilla así vas a trabajar todo lo que es tu labor con estas dos líneas juntas así vamos a trabajar todo lo que es nuestra labor esta es la base de la puntada que subí del durazno así dos líneas juntas y dejando un pequeñísimo espacio así un pequeño espacio lo del gruesor de tu aguja es lo que vas a ir dejando en cada uno de los espacios de los grupos de dos hebras mira dejando un espacio pequeño lo del gruesor de tu aguja así porque si tú dejas un espacio más ancho te va a quedar muy raro lo que es la puntada del durazno entonces necesitas que quede un espacio muy pequeño es muy pequeño el espacio como te digo si tú pones tu aguja mira aquí están mis espacios si tú pones tu aguja entre medio de las dos hebras donde dejaste el espacio tapa muy bien ese espacio mira ahí está mi aguja mira entonces así vamos a rellenar todo lo que es nuestra labor donde vayamos a usar esta puntada termino de rellenar el cuadrito y regreso ahora ya terminé de hacer lo que es el rayado en horizontal dejando un espacio muy pequeño entre cada grupo de dos hebras así ahora vamos a hacer líneas en vertical en petatillo mira vamos a hacer arriba abajo arriba abajo arriba agarrando de una línea la primera línea de aquí abajo es la que vamos a poner arriba de cada grupo de las dos hebras vamos a ir alzando una línea primero así una línea en petatillo una primera va a ir arriba así toda la línea de las hebras mira paso mi aguja en petatillo cada una de las hebras de la de los grupos de dos la primera hebra va a ir arriba ahí ya pasó mi aguja y vuelvo a salir a un ladito vamos a hacer dos líneas juntas voy a agarrar un color más claro porque creo que aquí se pierde bueno voy a enseñarles aquí aquí vamos a hacer un petatillo vamos a alzar una línea arriba de las primeras dos la primera voy a ir alzando así la primera línea del grupo de dos las vamos a ir alzando para arriba en un petatillo mira estas son mis dos hebras juntas vamos a alzar la primera línea de cada grupo de dos vamos a ir alzando la primera línea ahí ahí paso ahí voy a acomodarla bien en este caso me tocaría una más sí ahí mira ahí está mi línea se pierde un poco mira es esta dejo un espacio voy a fijar ahí 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 la voy a fijar ahí ahí fije saco un ladito porque voy a hacer dos líneas juntas y me voy de regreso voy a ir de regreso y voy a alzar ahora las que quedaron abajo así toda mira de regreso ahí ahí cruzo mi aguja en un petatillo voy alzando todas las que dejé en la parte de abajo mira así todas las que dejé en la parte de abajo ahí ahí cruzo lo que es mi hebra no te preocupes mucho por las hebras que se te lleguen a juntar cuando ya estés avanzando poco a poco se van a ir acomodando entonces fijo a un ladito de la otra porque van a ser dos líneas juntas ahí y ahora voy a dejar un espacio aproximadamente como más pasadito de un centímetro pasadito de medio centímetro mira aproximadamente como un centímetro entre espacio mira si la pongo encima ahí se ve es como un pasado de medio centímetro y voy a hacer un petatillo otra vez entonces voy alzando otra vez las primeras líneas haciendo un petatillo haciendo un petatillo las que dejé abajo otra vez van para arriba así ahí ahí todo ahí voy a fijar la voy a figurar a ver si hasta ahí me tocaría mira ahí está mi segunda línea y me toca ahí aquí me tocaría bajo voy a pasar esta parte de aquí y voy a salir a un costadito mira ya pasé y ahora voy a volver a hacer voy a alzar todas las que dejé en la parte de abajo las voy a pasar para arriba en un petatillo así así es la base del durazno ok hago mis dos líneas juntas en petatillo alzando todas las líneas que dejé abajo y esto se trabaja en hebra sencilla así otra vez así ahí fijo a un ladito de donde salí primero por eso por eso te digo que son dos líneas juntas ahí y vuelvo a dejar mi mismo espacio pasado de medio centímetro salgo ahí y vuelvo a hacer lo mismo mi petatillo en cada una de los grupos de dos alzando las que dejé abajo ahora van para arriba así hasta llegar al final de las líneas en petatillo de los grupos de dos que hice con mi hilo en hebra sencilla una vez que ya llegué acomodo bien lo que es mi hebra mira como hago bien lo que es mi hebra fijo fijo y salgo a un ladito porque son dos líneas juntas dos líneas juntas en petatillo y me voy de regreso alzando ahora las otra vez las que dejé abajo en la vuelta anterior ahí mira como va alzando mi aguja cada una de las hebras que dejé en la parte de abajo así en hebra sencilla otra vez ahí ahí en fijo a un ladito de donde había salido en la vuelta anterior ahí por eso son dos líneas juntas y un espacio y una vez que termines de hacer tus líneas entonces vas a acomodar lo que son tus cebas dejo otra vez mi espacio aproximadamente pasado de medio centímetro y vuelvo a trabajar igual alzando las líneas que dejé abajo las paso para arriba así con el mismo color que trabajaste esta es la base mira ahí base que usé en el durazno fijo y vuelvo a salir a un lado y así vas a ir trabajando todo lo que es tu labor en un petatillo haciendo igual dos líneas juntas y dejando un espacio mira así es lo que es la base del durazno haciendo dos líneas juntas en petatillo miren aquí voy a salir al par de donde fijé y me regreso otra vez alzando todas las líneas que dejé abajo en petatillo miren así hasta llegar al contorno hasta llegar al contorno de tu diseño todo lo que es tu diseño que vayas a bordar así es la base de la puntada del durazno mira ahí paso por abajo en petatillo así fijo a un ladito de donde salí ahí entonces ya al final que tú acabes de abordar todo lo que es tu base vas a acomodar bien los espacios pero mira mira como se ve entonces se ve este canal de aquí mira este canal de aquí es el espacio más ancho que dejas que es a pasadito de medio centímetro y estos cuadritos esta línea de cuadritos que se ve aquí es el espacio que se hace en las dos líneas juntas no más que se ve como una línea de cuadritos porque está trabajado en petatillo entonces no se junta por completo lo que son las dos líneas mira como se ve lo que es la base y seguimos mira dejo aquí mi espacio el espacio pasadito de medio centímetro ahí ahí voy a salir y vuelvo a hacer lo mismo en petatillo alzando todas las líneas que dejaste en la parte de abajo así todo lo que es en las líneas que dejaste en la parte de abajo las vas a ir alzando hasta terminar entonces espero y me hayan entendido cómo se hace la base ok en primero se hacen dos líneas juntas en horizontal tal como las que se ven aquí dos líneas juntas dejando un espacio aproximadamente lo del gruesor de tu aguja es lo que vas a ir dejando de espacio mira y después ya en segundo paso vas a volver a hacer un petatillo un petatillo entre cada una de las líneas dos líneas juntas y dejando un espacio pasado de medio centímetro entonces se va a formar estos pequeños cuadrículos rectángulos y cuadritos en todo lo que es tu labor mira te las voy a enseñar bien mira cómo se ve así se distingue un poco más miren se forma esta línea de cuadritos que se ve aquí y una línea de rectángulos así bueno chica espero me hayan entendido nos vemos en el próximo video que es el video de la sandía bye bye